23 de mayo de 2022, empezamos una semana en el que se va a celebrar el Foro MedCap, el Foro MedCap que se vuelve a hacer físicamente tras estos dos años complicados. Lo voy a poner por aquí, el Foro MedCap 24, 25 y 26 en la Bolsa de Madrid, reuniones de empresas, inversores, pequeñas y medianas empresas, foro dirigido a las pequeñas y medianas empresas, evidentemente las empresas del BME Group van a ser protagonistas en este foro. Y bueno, interesante, iremos viendo en la web del BME Growth, presentaciones de empresas, todo viene justificado por el Foro MedCap que se va a celebrar este martes, miércoles y jueves 24, 25 y 26 de mayo. Por otro lado, la miniserie de Substrate ahí, parece, son las 10 y media de este lunes, parece que a las 12 no va a caer, parece que no va a caer, pero esto hasta las 12 lo veremos. Y bueno, yo creo que ya poquito a poco que cada uno la siga y yo creo que esta miniserie terminará de ir contando lo que hace día a día Substrate ahí en el BME Growth. Pero bueno, tras cuatro sesiones, empezó el martes 17 de mayo, tras cuatro sesiones negativas, bueno, a ver si para esa caída del 30% desde que salió a cotizar. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Por otro lado, teníamos la miniserie de EIDF que, bueno, pues sigue, parece, como vimos las últimas sesiones de la semana pasada, que se estabilizada por el torno de los 60 euros. A ver si os lo pongo por aquí, pues mirad, la tenemos aquí, EIDF 60 euros. Bueno, pues repite precio del viernes. Y luego teníamos a Enersite Energy que había, pues oye, había hecho una... Había tenido unas sesiones bastante buenas, las últimas sesiones, cogía no sé si la ola de EIDF y que había subido bastante, ya habíamos comentado, pues hoy sube otro 5,55, 5,51% y está en 7,28. Bueno, ¿qué destacáis del día? ¿Qué destacáis? ¿Qué queréis ver esta semana? ¿Algo en especial? ¿Alguna noticia a destacar? Venga, fuerza de ánimo. Vamos, seguimos.